Te notamos un poco molesto con la participación de algunos competidores del amarillo, ¿qué es lo que está pasando? Yo quería acotar algo con respecto a San, siempre en las prácticas nosotros nos competimos mucho y yo veo, algo que me molesta es que por ejemplo Coco, él estando lesionado es un buen capitán, los dos son buenos capitanes, pero Coco se pone al frente, compite, guerrero, no importa si está lastimado o no y yo veo que San es muy ordenado pero regula en su equipo, cuando compite en equipo él juega despacito, el juego de hoy por ejemplo las chicas todas pasaban rápido y él se quedaba en el medio y pasaba despacito y siempre en las prácticas yo me compito con él, entonces yo alguna vez quisiera hacer un mano a mano contra él, quisiera hacer eso, un mano a mano porque veo que él regula, que se cuida y que no da todo por su equipo y un capitán tendría que dar todo como hace Coco. Duras declaraciones, te desafiaron luego así directamente, de parte de Castelo va, ¿qué tenés para decir? La verdad que escuché y creo que él no tiene nada que decir, en la última prueba su equipo ni no le tuvo consideración para ponerle, creo que no se le tiene ni confianza y cuando quiera podemos hacer un duelo, Castelo, yo sin problema. Sí, no tengo problema competir en cualquier juego, que él elija, lo que sea, pero eso me molestaba.